¿Y saben qué pidieron los del Bloque Conservador? Que se cancelaran las mañaneras. Y ya casi estoy a punto de decirles, ¿y de qué quieren su nieve? Sí, pero el INE dijo que no. Bueno, el Tribunal de la Santa Inquisición no actuaron con el pobre humano inteligente e inmortal de Galileo. Pero nos recomendaron que iban a seguir las mañaneras, pero que no habláramos nada. Ya por eso no hablo de nada, ya de eso. Pero no se reincorporan. No me estén ustedes cucando.